Estamos con Jerry Sosa, Jerry Sosa, un gran cirujano plástico y cirujano reconstructivo. Todo el mundo conoce a este gran hombre. Vamos a hablar aquí de una variedad de temas en lo que es la cirugía plástica que cambia la imagen. Pero hay que saber cómo cambiamos la imagen y con quién cambiamos la imagen. Así que doy las buenas noches a nuestro hermano y amigo, don Jerry Sosa. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Qué tal? Súper bien y contento de estar de nuevo en nuestra casa. Así es, así es, así es. ¿Cómo van los trabajos? ¿Bien? Bien. Gracias a Dios, muy bien. La ciudadanía respondiendo a salud y belleza, que es Iplasi, en manos expertas y manos confiables. Que es uno de nuestros eslogan. Que ahora, como ya tú bien sabes, estamos dirigiendo la empresa de Iplasi, como presidente de la empresa. Y estamos tratando de darle el mejor rumbo posible porque es una empresa que ya tiene más de 10 años, cerca de 13 años en la población con muy buena aceptación. Con prestigio internacional. Correcto. La gente llega allí y cree que es a un hotel que ha llegado. Perfecto. Con unos servicios exclusivos. Yo de verdad tengo que sentirme orgulloso porque en San Francisco de Macorís tenemos esa parte importante de ese servicio estético, el cual nos enorgullece porque tiene profesionales de la talla del doctor Jerry Sosa y que además dirige como presidente este gran centro de estética que él lo mantiene con esa ética profesional y ese cuidado. Y por eso vemos tanta gente desfilar buscando la belleza. La belleza en estos tiempos, doctor Sosa, es una parte fundamental hasta del currículum vitae, ¿no? Correcto, correcto. Fíjate, Alex, la humanidad ha pasado por varias etapas. La primera etapa de la humanidad era el culto a los religiosos, donde lo más importante era la religión, a qué Dios tú adorabas. El segundo culto, el culto a la ciencia, donde entramos en la época de los descubrimientos. Y la tercera etapa de la humanidad es el culto a tu cuerpo. O sea, ya la gente se preocupa más por mantenerse en un buen peso, mantener buena salud, hacer mucho ejercicio, tener buena salud, buena alimentación. Y si te das cuenta, en la antigüedad, los cuadros de Da Vinci, de todos esos pintores famosos, pues eran cuadros que nos revelaban mujeres gordas, niños gordos, reyes gordos. O sea, como un sinónimo de salud. Y como decía la gente, cuando antes, cuando todo está bien, está gordo y colorado. Esa era una manera de reflejar salud. Pero con el paso del tiempo y con el avance de la ciencia, pues la gente se comenzó a dar cuenta que mantener un buen peso, mantener una buena imagen, era parte también de tu salud. Y hoy en día, la cirugía plástica entra en una etapa donde no solamente es salud, porque la gente quiera lucir mejor, sino es parte de lo que es la salud emocional. O sea, muchos problemas psicológicos, problemas incluso psiquiátricos, vienen por trastornos emocionales de que la persona no se siente bien como se ve o sufrió algún accidente o algún trastorno congénito. O sea, nació con alguna deformidad que no lo hace reinsertarse en la sociedad de manera adecuada y tener un punto de aceptación psicológico adecuado. Entonces, ya la belleza no solamente es un aspecto cosmético, sino la salud emocional también es parte fundamental en la cirugía plástica. Y mucho el desarrollo que han tenido no solamente los países subdesarrollados como nosotros, sino en países desarrollados. Ha sido porque el aspecto psicológico es un aspecto fundamental a la hora de atender los rasgos estéticos y tu figura. Sí, bueno, como dice el doctor, lo emocional entra mucho en personas que, por ejemplo, eran delgadas, mujeres mayormente, tienen un matrimonio o no tienen el matrimonio, pero de pronto comienzan a engordar por la ansiedad y esto trae unos traumas muy, muy, muy severos hacia esa persona. Y me imagino que usted ha tenido todos estos casos cuando llegan y ha tenido que asumir un régimen esa persona antes de proceder a hacerle un procedimiento. Cuénteme esa parte. Claro, Alex. Fíjate, nosotros hemos tenido casos incluso de personas que han tenido incluso tendencia a suicida. ¡Guau! O sea, el nivel de aceptación es tan crítico que su tendencia es al suicidio. No me puedo ver así, no me acepto así, he aumentado mucho de peso. Y no solamente, eso no va en ningún tipo de clase social específico, sino afecta a todas las clases sociales. Y yo decía, por ejemplo, nosotros estábamos y hemos estado muy enfocados en lo que es la cirugía reconstructiva de mama. ¿Por qué? Porque la cirugía reconstructiva de mama es una cirugía que afecta a una población muy específica, a un renglón de la población muy específico, principalmente mujeres jóvenes, mujeres que no han tenido sus hijos. Y tiene varias características estos pacientes con mamas grandes. Son pacientes que los seguros en este país no le cubren. ¡Qué barbaridad! Los hospitales generales, la gran mayoría no tienen un programa, excepto el hospital Juan Bosch, que hace unos años tenía el servicio y actualmente lo tiene un poco limitado. Pero, perdón, perdón, doctor, usted tiene un gran problema con esa cirugía porque no llegan esos pacientes a ustedes poderles resolver, que son ustedes con mama grande. Sí llegan, sí llegan. Pero, digo, no llegan con el seguro, tienen que buscarse el dinero. Correctamente. Ese es el asunto. A veces uno quiere ayudarlo lo más posible y se ve con la limitante que aunque tú no le vayas a cobrar honorarios médicos por tus servicios, pero los gastos son altos. A veces el paciente no puede cubrirlo. Pero estamos trabajando en eso, incluso Siplasi está trabajando en lo que es una fundación para tratar de llegar a este tipo de pacientes, que no solamente es mamas. Hay pacientes que tienen un abdomen que han tenido tres, cuatro hijos y no tienen manera porque su nivel económico no le permite hacerse este tipo de cirugía. O sea, estamos trabajando en socializar un poco lo que es la cirugía plástica porque una paciente, aunque tenga escasos recursos, pero también tiene los mismos deseos de verse bien. Tiene los mismos deseos de verse bonita, de verse agradable ante su pareja y ante sus amigas. Hay incluso, doctor, una pancita que por más ejercicio que haga el hombre o la mujer siempre está ahí. Esa pancita molestosa. ¿Qué usted recomienda? Eso no se quita haciendo ejercicio por más que se haga. Sí, fíjate, lo que sucede es lo siguiente, Alex. En el abdomen, o sea, la grasa, existe lo que se llama grasa de reserva. La grasa de reserva es esta grasa que tenemos en la espalda, los famosos michelines o las ruedas de la espalda, en la mujer en la cadera. Y esas son grasas de reserva. El organismo es muy sabio y el organismo ante una crisis no utiliza esas grasas porque las tiene para una crisis. Oye eso. Entonces, comienza a utilizar las grasas intradominales, por eso mucha gente se da cuenta y que cuando comienza a hacer ejercicio, dice, pero yo tengo un mes, dos meses haciendo ejercicio, pero no siento que bajo de peso, pero el pantalón me queda más flojo, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que sucede ahí es lo siguiente, que la grasa que primero se va a perder es la grasa intradominal. O sea, hay un componente que está dentro de los, en los intestinos, que se llama epiplón, que eso engrosa. El epiplón. Exacto. Cuando dicen, te sacan el epiplón. Sí, sí. Hay que bregar mucho para sacar un epiplón, ¿eh? Yo digo aquí muchas veces, me voy a tirar aunque me rompa el epiplón. Aunque me rompa el epiplón. ¿Usted qué, doctor, dígale lo complicado que llegar al epiplón? El epiplón es como una manta que cubre todo el intestino. O sea, es como una protección, ¿no? O sea, sirve de protección ante los golpes para que el intestino no se rompa. Anteinfecciones también tiene su papel. Pero es una masa de mucha grasa. A veces un paciente que usted lo ve, principalmente en el hombre, con una panza muy grande. Ya. Tú lo palpa y te das cuenta que no es grasa que está fuera del abdomen, sino dentro del abdomen. Muchos pacientes de eso, incluso hay escuelas que le hacen cirugía, donde le quitan parte del epiplón para poder mejorar su parte estética. No me digas. Porque es muy grueso. Entonces, ¿qué pasa con el ejercicio y el aumento de peso? Bueno, los pacientes que tienen, o las personas que hacen ejercicio, tienen que saber que al principio, pues van a ingerir mayor cantidad de agua, que va a aumentar su masa muscular, incluso va a aumentar su masa ósea. Entonces, puede ser de que no esté perdiendo mucho peso, pero sí pierde talla. Porque el organismo es sabio y esa grasa de reserva la deja para estado de emergencia. Entonces, por eso tú ves, aunque no sea parte del tema, que uno de los factores que va a influenciar mucho en lo que es una pérdida sostenible o un peso adecuado, es el factor ayuno. Porque el factor ayuno crea una serie de cambios dentro de tu metabolismo que hace que te estabilice tu peso. Oh, no, ayunar. Ayunar, ayunar. Acuérdate que desde la antigüedad se utilizaba para meditar y aunque hay alguna corriente que no es tan de acuerdo con el ayuno, pero sí el ayuno se ha demostrado que tiene muchos beneficios. O sea, irme, yo estoy obeso, me voy sin desayunar y a qué hora como. Mira, el ayuno, hay diferente tipo de ayuno, o sea, inclusive hay casos reportados de ayunos de cientos de días, o sea, 114 días. Hay un caso muy bonito en internet de una persona que bajó como 300 y algo de libras, claro. Ayunando. Claro, con un control médico específico, o sea, tú vas a ayunar y tú no puedes decir yo voy a ayunar y ya. Tiene que tomar proteínas. No, y tiene que tomar. Suplir, suplir. Tiene que tomar ciertas medidas, suplementos vitamínicos. Sí, suplir. Tiene que tener control, no puede ser, me da la ganaria mente o decir yo voy a ayunar. O sea, hay diferente tipo de ayuno, diferentes maneras de ver el ayuno, pero sí está demostrado que dentro de la manera de controlar tu peso, el ayuno es un alma número uno. Y estéticamente te va a ayudar también a si una paciente, por ejemplo, se hace una liposucción. Vemos el siguiente caso, una paciente se hace una liposucción, que es una de las cirugías actualmente que más se realiza en el mundo. Y la gente, las amigas le dicen, ah, pero fulana se operó hace un tiempo de una liposucción, ahora la veo gordísima, igualita o peor que antes. ¿Qué pasa ahí, doctor? Porque la liposucción no es una vacuna, o sea, no es una vacuna para no engordar. Ah, carajo. Entonces muchas personas se piensan, me hice una lipos y ya puedo comer, vas a engordar y vas a engordar todavía peor, con una situación peor. Vas a engordar más en los sitios donde no te hiciste la liposucción que donde te hiciste la liposucción. No me digas, ¿y cuál es el remedio? Bueno, el remedio es hacerte otra lipos otra vez o controlar lo que tú comes. Ah, cerrar la boca. Exacto. Cerrar la boca. O simplemente, fíjate, no es cerrar la boca de manera definitiva. No, control. Sino yo digo controlar. Control. Yo digo que nadie, Alex, puede mantener un peso con dietas, o sea, la mayoría de la dieta la gente la abandona en un tiempo determinado y va de dieta en dieta, la dieta de la toronja, la dieta del limón, la dieta del guineo, o sea, muchísimo tipo de dieta que al fin y al cabo la gente no la va a llevar. ¿Qué se hace, doctor? Fíjate, fíjate, en mis vivencias y en lo que yo he visto es que para tú mantener un buen peso, una buena figura estética, a lo mejor mantener una dieta balanceada. Balanceada. ¿Qué es balanceada? Bueno, un poco de cada cosa. Nada es totalmente malo ni totalmente bueno. Tú no puedes decir, los carbohidratos son malos. No, los carbohidratos se necesitan porque es una fuente de energía. La proteína, no, las proteínas se necesitan, también son una fuente de energía. Porciones. Claro. Y las grasas, las grasas buenas. Las grasas buenas son maravillosas. O sea, tú me dices, las grasas no, sí, que son grasas vegetales, grasas de origen, por ejemplo, como aceite de olivo. Todo eso son un tipo de alimentos grasos que son esenciales para tu vivir. O sea, nadie puede vivir sin grasa. Muchos de las hormonas y muchas de las funciones dependen de los ácidos grasos. Usted ha señalado, doctor, que el ayuno es muy importante. ¿Cuántas comidas necesita un ser humano para mantenerse en salud y que no esté obeso? Mira, hay una cantidad de calorías que cada persona necesita, claro. Va a variar de persona a persona. Hay personas, por ejemplo, que pueden hacer una comida al día y están bien, pero depende de cada metabolismo. Exacto. Ya es un tema muy exclusivo de un nutriólogo. Yo no soy nutriólogo. Claro. Pero cada quien necesita una cantidad de calorías específicas para hacer sus funciones vitales. ¿Dónde que viene el desbalance? Siempre el desbalance viene como una cuenta bancaria. O sea, cuando tú ingieres más calorías que la que tú gastas, pues entonces vas a engordar. Si tú gastas más calorías que la que ingieres, vas o a mantener el peso o vas a adelgazar. O sea, todo es un equilibrio. Entonces, el equilibrio tuyo debe de ser que cuando tú llegas a tu peso, pues tú gastar la misma cantidad de energía que tú estás ingiriendo. Ya sea a través de ejercicio, a través de una caminata e ingiriendo una cantidad de calorías. Pero gastarla. Gastarla, porque si no la gastas, entonces la vas a acumular. Y ahí viene entonces la barriguita de que tú hablabas. Vienen los chichitos atrás. Y yo no sé por qué yo no como nada. Sí. Y yo engordo. A ver, María. Digo, no es magia. Yo le digo a una paciente que me hizo todo, pero es que yo no como. Y yo con cualquier... Yo, mire, yo engordo hasta con la brisa. No me digas. Digo, pues mira, dale brisa a los muchachitos de África que están así a ver si engordan. Nada, todo el mundo que engorda es porque come, porque ingiere calorías de más. Bueno, yo quiero pasar a un tema muy importante con el doctor. No desaprovechar su presencia aquí. Y es un dato que quiero darle a ustedes. Es que el doctor es experto en cara, en cirugía facial. De los pocos que hay en República Dominicana. Bueno, los años van pasando. Los años van pasando y nuestras células se van envejeciendo, ¿verdad? Y nuestra piel se va cayendo. Entonces, el doctor Gerizosa es un experto en cirugía reconstructiva facial. Y aquí estamos viendo todos estos procedimientos que él hace, señores. Para que ustedes sepan. Y no es algo complicado que le va a dar a usted un problema. Incluso ni en el costo ni en el sacrificio. Y creo que me explique, doctor, todo esto. Porque estos son milagros que hace el doctor. Bien, la cirugía facial es una de las cirugías más complejas realmente. En el sentido de elaboración. No todo el mundo puede hacer una cirugía facial. Porque la cirugía facial, yo le decía a una paciente, decía, doctor, ¿te sabes por qué yo lo busco? Porque yo no soy talibana. Entonces, yo no puedo andar con la cara tapada. Entonces, o sea, debe, la cara debe de exponerse. Y la cara es tu carta de presentación. Entonces, vemos justamente por internet y vemos muchos casos de personas que se ponen en manos no calificadas. Y en vez de buscar una mejoría, lo que hacen es que deforman su rostro. Y al deformar su rostro, cambian su identidad. La cirugía facial no debe cambiar la identidad. En la cirugía facial se buscan mejorías. Doctor, porque perdóneme, yo veo gente que sé que cambia, y que buscando juventud, y óigame, yo digo, ¿y qué se hizo? Y decimos, ¿y qué se hizo? Exacto. Yo le hago la comparación de la espinilla. Le digo, cuando tú tienes tres espinillas en tu rostro, tu rostro cambia. Tú te pones una espinilla en la frente y dos en cada mejilla, espinillas. O sea, son milímetros. Tu rostro cambia. Y cuando tú vas a una persona con acné, o sea, lleno de espina, su rostro cambia. Entonces, son pequeñas cosas. Imagínate entonces cuando una persona, por ejemplo, se comienza a inyectar sustancias que son tipo biopolímero. O sea, son sustancias agresivas que lo utilizan para aumentar los labios, para aumentar el mentón, y gente con manos no calificadas. Yo te puedo decir, yo tengo pacientes que ya le he operado en más de seis o siete ocasiones sacándole biopolímero de los labios. ¿Qué le han puesto? Que le han puesto para aumentar los labios. Y cada vez que lo opera, pues, más le saca, más le saca. Oh, Dios. Eso es increíble. Y produce muchas deformidades. Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de inyectarse cualquier sustancia nociva en su cara. En la cara, lo ideal es la grasa. Porque la grasa es un tipo de relleno. Su grasa. Su grasa. Material de relleno que es suyo. No le va a causar ningún tipo de inconveniente ni de reacción. Inclusive, la grasa tiene lo que llaman células madres, que son las que van a regenerar la piel. Entonces, ya la infiltración grasa facial es uno de los procedimientos preferidos donde se habla de cirugía de calidad. Ahora, el que no sabe, ni sabe sacar la grasa, ni sabe manejarla, ni sabe filtrarla, ni sabe tratarla para colocarla adecuadamente. Entonces, no es un procedimiento que lo puede hacer cualquiera. Porque se vería como fácil sacar y meter. No es tan fácil. O sea, tiene sus detalles. Tiene sus detalles. Y nunca, por ejemplo, cirugía facial. Tú hablabas al principio de los tipos de complicaciones. La cirugía facial mal hecha tiene muchísimas complicaciones. La cirugía facial bien hecha podría tener complicaciones. Pero son complicaciones leves, complicaciones que podrían en su escaso tiempo o en escasos casos, pues, podrían ser graves. Pero es muy raro tener una complicación grave no resuelta o que no tenga solución en una cirugía facial en manos confiables. Entonces, la cirugía facial necesita un entrenamiento muy especial de un cirujano. Está hablando de la cara. Muy especial. Es tu cara. Tú no la puedes poner en manos de cualquiera. Es una cirugía que tiene detalles. Por ejemplo, en nuestra escuela nosotros nos enseñaron a trabajar la cirugía facial con anestesia local. La primera vez que yo vengo acá, que voy a trabajar justamente una cirugía en un centro, el anestesiólogo me dice, yo no te voy a dar anestesia, no te voy a sedar a esa paciente, yo la voy a intubar. Yo le dije, si tú me intubas esa paciente, o sea, anestesia general, yo no puedo operar contigo. Porque la cirugía facial promedio, una cirugía facial de rejuvenecimiento facial total, toma un total de cuatro horas y media a cinco horas, la cirugía. Porque se hace con mucho cuidado y atendiendo finos detalles. Cuando tú tienes un paciente intubado con cinco a seis horas, tú estás aumentando las complicaciones posoperatorias. Más que la mayoría de pacientes que se hacen cirugía facial no tienen 45 años ni 40 años. Son de más de 50 años de edad. Está en riesgo ahí. Exactamente. Entonces, cuando tú, una anestesia, por ejemplo, que tú utilizas como un paciente de cirugía facial, lo que se llama anestesia local asistida. O sea, increíble, tú dices, bueno, ¿y cómo es posible que puedan operar una cirugía de rejuvenecimiento facial con anestesia local? Sí, así es que se hace. Con anestesia local, claro, no anestesia local así per se. Esa anestesia local lleva un proceso para poderlo aplicar en una cantidad adecuada que pueda cubrir toda la cara, todo el cuello, sin que sea tóxico para el paciente. O sea, entonces, tener cuidado, que nadie vaya a decir, ah, pues yo lo voy a hacer con local, si no sabe manejar eso, porque entonces podría intoxicar a un paciente. Estamos hablando con el maestro también, se abrió la escuela y es importante que también eso se sepa. Exacto. Entonces, la cirugía facial, por ejemplo, la cirugía de nariz. A propósito, me debe de acordar que al final del programa vamos a hacer algo especial, un anuncio especial, porque he recibido mucha, mucha demanda de cirugía de nariz, pero lamentablemente son pacientes de recursos muy limitados y a veces me da hasta pena ver muchachos jóvenes. Entonces, tú sabes que por nuestro mestizaje nosotros tenemos una mezcla de africano, indio, español. Entonces, está la nariz mestiza. Tú ves una muchacha con una cara muy fina, pero con una nariz ancha por la mezcla, ¿verdad? Sí. De eso tú no lo ves en Europa, es muy difícil que lo veas en Estados Unidos, o sea, en la raza caucásica, casi siempre son definidas. Y si lo ven en el africano, pues un hombre que tiene boca grande, cara ancha y nariancha, o sea, todo proporcional. ¿Dónde comienza el problema nasal? Que es el que te define el perfil facial. Sí. La nariz define el perfil facial. Tú con una nariz, un rostro ovalado, fino y una nariz ancha, pues no te vas a ver bien. No te vas a ver bien. Entonces, nosotros recibimos mucha demanda de cirugía de nariz, pero realmente a veces son personas de recursos limitados que no pueden accesar. ¿Y cuál es la información que nos tiene que dar sobre eso? Bueno, tenemos un concurso que vamos a hacer a través de las redes sociales, donde vamos a hacer cuatro cirugías de nariz totalmente gratis. O sea, vamos a hacer una serie de concursos, que la gente va a participar, donde, claro, cuando digo gratis, me refiero a los honorarios médicos con lo que respeta a las manos de obra nuestra, pero tiene algunos gastos, pero no va a ser nunca ni parecido a lo que sería la cirugía normal. O sea, el paciente gastará como algún 30% más o menos de su cirugía. Entonces, tenemos cuatro casos que lo vamos a hacer, porque estamos cumpliendo lo que es la meta de las cirugías faciales. En este mes cumplimos esa meta de llevar esa información de cirugía facial. Y al final de cada meta o de cada tema que nosotros agotemos, pues vamos a dedicar a hacer cuatro cirugías. Puede ser que sean cuatro abdominoplastías el mes que viene, que sea solamente por los gastos, cuatro cirugías de mama. Y qué mejor canal que tú, que conoces, por ejemplo, personas de recursos muy limitados, que dicen, pero yo tengo unas mamas. En estos días fue una muchacha que yo digo, Dios mío, se la voy a pagar yo. O sea, con unas mamas muy grandes, pero no tenía recursos. Sí, sí, hay muchos casos. Entonces, una muchacha que trabaja a nivel público, que no tiene recursos, pero tiene una cara bonita, pero su nariz es fea, necesita una cirugía así. ¿Cuál es la limitante que nosotros hemos visto acá? Bueno, la mayoría de cirugías de nariz que nosotros hemos visto aquí, al momento de la llegada, pues fueron cirugías que comenzaron a utilizar prótesis. Prótesis significa poner silicón en la nariz. Entonces, nosotros, a nosotros no nos formaron de esa manera. La cirugía de nariz debe ser todo usado del mismo cuerpo, porque es un órgano muy sensible, que todo se nota de manera muy fácil, que si tú dejas cualquier defecto es fácilmente notable, que se inflama, que tiene un proceso de desinflamación lento, que todo lo que tú debes usar debe ser de su mismo cartílago o de otra parte, pero que sea tejido propio de ella. Y necesita un toque muy artístico de un cirujano, porque la nariz no debe presentar cicatrices visibles a la hora de tú operarla, porque llaman mucho la atención. Claro. Si te das cuenta, la nariz está en el centro de tus rostros. O sea, la gente, si te mira a los ojos, te mira a la nariz. Entonces, de donde nosotros nos formamos, toda la cirugía nasal se hace por dentro. O sea, todo el perfil nasal que tú vas a conseguir tiene que ser a través de una cirugía interna. A un trabajo. No puedes tener cicatrices visibles, al menos que tú no hagas un recorte de las alas nasales, que normalmente se hace en una zona muy poco visible. Bueno, señores, estamos hablando con un gran cirujano plástico, que por la gracia de Dios lo tenemos aquí en la región, el Dr. Jerry Sosa está en Simplasi. Y yo quiero que nos dé los teléfonos y todo lo que es la plataforma. Bien, perfecto. Nuestro teléfono es el 809-481-4042. Estamos, puede buscar en Instagram, Dr. Jerry Sosa, en Facebook también, como Dr. Jerry Sosa. Y nos puede encontrar en nuestra página, drgerizosa.com. Entonces, 809-481-4042. 809-481-4042. 809-481-4042. Yo quiero brevemente permitir dos o tres llamadas, doctor, porque ya estamos llegando a la etapa final y hay gente que siempre está preocupada por algún tema de su vida. Qué pena que Estados Unidos no va a poder entrar mucho porque nos costará hacer otro programa. Vamos a ponerlo en su agenda para que el doctor esté con nosotros un poco más temprano y podamos agotar un segmento de llamadas. A nombre de la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, porque tiene el préstamo para su casa, para su apartamento, el préstamo personal a la tasa más baja del mercado. También tiene la visa clásica en pesos, visa gol en dólares, rica como el cacao. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Adelante, buenas noches. ¡Rapidito! Adelante. ¿Cómo no? ¿Quién es que me habla? Sí, claro. El pidio allá, doña Carmen. Lamento mucho el fallecimiento de tu mamá. Bueno, el doctor Erizocio y yo nos criamos juntos. No somos hermanos de sangre, pero hermanos en todo el tiempo y el espacio que Dios nos dio la oportunidad de criarnos ahí en el traspatio, señores. Así mismo. Saludos, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Hola, adelante. Yo quiero preguntarle al doctor si él hace la cirugía de... ¿Cuál es la cirugía de las ojeras? Las ojeras. Bueno, depende de a qué se refiere. Hay personas que se refieren a las ojeras cuando hay flacidez en los pálpados. Claro que sí, eso es blefaroplastía. Ahora, las manchas oscuras, que muchas personas le dicen ojeras, ¿verdad? Nosotros no hacemos ese tipo de cirugía porque normalmente muchos de los intentos o la gran mayoría, incluso el uso de láser, ha sido totalmente ineficiente. O sea, no ha tenido buenos resultados. En el mundo no se ha todavía aprobado nada. No hay nada que realmente tenga resultados a largo plazo. Aquí está entonces esa respuesta. Vamos a esta otra llamada a nombre de la estación Texaco, Javier. Adelante. Adelante. Adelante, adelante. Yo quiero preguntarle algo. Es que no se escucha. Es que no se escucha. Si no baja el televisor, el volumen no se va a escuchar, mi amor. Qué pena que no te pudimos escuchar. Vamos a nombre de Autorepuesto Solo Gas a dar esta otra llamada, permitirla. Saludos, buenas noches. Adelante. Mantener el volumen bajito. Esa otra llamada también venía con la misma situación y parece que la sacaron ahí arriba. Vamos, adelante. Buenas noches. Adelante. Realmente es difícil una llamada y otra llamada se cortan y es un poquito difícil. Bueno, nosotros realmente estamos, como hemos dicho, pues terminando el programa. Pero vamos a permitir hasta que Máster nos lo permita las próximas llamadas. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Sí, buenas noches. Adelante, adelante. Es para preguntarle al doctor que pasen una mastectomía. A ver si es el contuye. Eso así o me incluya, no sé. Me doy algo por la televisión, lo miro. Gracias. Ok, adelante. Bueno, será una mamoplastía de reducción. Eso. Hablando de mama parece. Sí, perfecto. Llegará el momento en que vamos a hacer esa jornada de escoger algunos pacientes que necesiten cirugía de mamas. Ahí está ella. Para hacerlo simplemente por los gastos. Ahí está ella, entonces, que puede pasar por aquí para darle, o apunta el teléfono y llame al doctor. 809-481-4042, mi mamá. 809-841-4042. Saludos, buenas noches. Hola. Buenas. Adelante. Buenas noches a sus acompañantes. Adelante. Yo quería decirle al doctor que yo tengo la nariz un poquito ancha, pero me voy a quedar con ella así, no me voy a poner ventana. Porque Dios, porque me mandó al mundo así. Porque Dios, porque me mandó al mundo así. Gloria a Dios. Así, buenas noches. Gracias. Gloria a Dios. Eso es lo bueno de la cirugía plástica, que no es obligatoria. Sí, sí, sí. No, y si su oposo la ama así perfecto. Claro, aceptación. Bueno, vamos a nombre del materno infantil, salud humana, salud garantizada. Materno infantil, los y las especialistas te esperan para darte las mejores atenciones en el materno infantil. Salud humana, salud garantizada. Saludos, buenas noches. Adelante. Adelante, la próxima llamada vamos a nombre del laboratorio del doctor Herrera Curi. Laboratorio del doctor Herrera Curi, las plaquetas, los análisis del laboratorio, la prueba rápida del COVID, ese PCR, ese antígeno que te pide Estados Unidos a la entrada, ahí lo tenemos el mismo día, te lo entregamos. Laboratorio clínico, doctor Herrera Curi. Y también yo quiero hablarle del departamento de resonancia magnética del siglo XXI, que es donde te hacemos los estudios de cabeza, de pierna, de columna, más dos resonadores magnéticos que abierto y cerrado, en un 100% te damos el mejor resultado. Muchas gracias al doctor Heri Caramba, quedamos cortos. Gracias a ti, gracias a ti. Quedamos cortos, vamos a hacer aquí la promesa que el doctor pueda sacar el tiempo y nosotros también para hacer un programa más amplio, para que la gente pueda disfrutar. Otro tema de vital importancia de la cirugía plástica, recuerden que está en CIPLACI el doctor Jerry Sosa.